Bienvenido de nuevo a Superquiz. Adivina el animal correcto. Y aquí vamos con 50 preguntas. ¿Cuál es un leopardo? Puedes reconocer un tiburón blanco, derecha o izquierda. ¿Cuál es un camaleón? ¿Puedes reconocer un camello? No es fácil. ¿Qué animal es un panda rojo? Bien visto. ¿Qué animal es una mariposa? Eso es correcto. ¿Qué animal es un delfín? Bien jugado. ¿Puedes reconocer una abeja? Sí. ¿Qué animal es un puma? ¿Qué animal es una beluga? Sí. ¿Qué animal es un puma? ¿Qué animal es un puma? ¿Qué animal es un cuma? ¿Puedes reconocer un caimán? ¿Qué animal es un búho? ¿Qué animal es un león marino? ¿Puedes reconocer un conejo? ¿Qué animal es una marmota? ¿Qué animal es un león marino? ¿Cuál es un sapo? ¿Cuál es una suricata? Piensa bien antes de contestar Correcto ¿Puedes reconocer un pangolín? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¿Qué animal es una mariquita? Sí. ¿Cuál es un caballo? ¿Puedes reconocer un erizo? ¿Qué animal es una águila dorada? ¿Puedes reconocer una ballena jorobada? ¿Puedes reconocer un cerdo? ¿Eso es correcto? ¿Cuál es un lobo? ¡Bien jugado! ¿Cuál es un oso pardo? ¿Puedes reconocer un pulpo? ¡Correcto! ¿Qué animal es un guepardo? ¿Puedes reconocer un ratón? ¡Bien jugado! ¿Puedes reconocer un zorro? ¿Qué animal es una hiena? ¡Bien jugado! ¡Buena respuesta! ¡Bien jugado! ¿Puedes reconocer un canguro? ¿Puedes reconocer un canguro? ¿Qué animal es una tortuga marina? ¡Estoy seguro de que lo reconoces! ¿Cuál es una llama? ¿Cuál es un chimpancé? ¿Cuál es un reno? 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 ¿Qué animal es una oveja? Buena respuesta. ¿Qué animal es un lince? No es fácil. ¿Puedes reconocer una manta raya? Buena respuesta. ¿Cuál es un cisne? ¿Tienes la respuesta? Eso es correcto. ¿Qué animal es una gallina? ¿Puedes reconocer un pingüino emperador? ¿Cuál es un cuervo? Bien visto. ¿Cuál es un cuervo? ¿Cuál es un pavo real? ¿Cuál es un pavo real? ¿Qué animal es un buitre? ¿Puedes encontrarlo? ¿Qué animal es una gaviota? ¿Qué animal es una gaviota? Bien visto. ¿Cuál es un coala? ¿Qué animal es un coala? ¿Qué animal es una langosta? ¿Cuál es un hornito rinco? Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!